Chas Balls on Fresh, el mercado preferido por los hispanos. Con variedad de productos de calidad y al mejor precio. Chas Balls on Fresh, con panadería, tortillería y comida lista para llevar. Chas Balls on Fresh, con especiales cada semana. Chile Jalapeño 69 centavos, Tilapia entera 1.49, Atole Class 5 por 1 dólar, Jugo Tampico 2 por 3 dólares. Ven y comprueba por qué los hispanos prefieren Chas Balls on Fresh. Sobre la 18 y la i70. Chas Balls on Fresh.